Hola, en este vídeo explicaremos brevemente la diferencia entre los ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico o ADN es un polinucleótido de las bases nitrogenadas púricas guanina y adenina y de las bases nitrogenadas pirimidínicas citosina y timina y constituye la información genética del organismo, es decir, en él reside toda la información que necesita una célula o un organismo para vivir. La información contenida en el ADN se traducirá a proteínas que serán las que realicen las funciones concretas. En las células prokaryotas, el ADN es una molécula cerrada, es decir, no tiene extremos libres, por lo que se suele decir que es circular y, evidentemente, se localiza en el citoplasma y recibe el nombre de cromosoma bacteriano. Adicionalmente, pueden existir otras moléculas de ADN más pequeñas conocidas como plásmido, que también son circulares. En las células eucariotas, el ADN está encerrado en el núcleo y aparecen varias moléculas lineales denominadas cromosomas. Además, en mitocondria y cloroplastos también existen moléculas de ADN, en este caso circular. Tanto si aparece en forma de moléculas lineales o en forma de moléculas circulares, se trata de moléculas bicatenarias, en las que las bases nitrogenadas aparecen emparejándose siempre la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Respecto a los virus que tienen ADN como material genético, presentan solo una molécula, pero esta puede ser circular bicatenaria, circular monocatenaria, lineal bicatenaria y lineal monocatenaria. El ácido ribonucleico o ARN es un polinucleótido de las bases nitrogenadas púricas, guanina y adenina, y de las bases nitrogenadas pirimidínicas, citosina y uracilo. La función del ARN es participar en traducir a proteínas la información contenida en el ADN. A diferencia del ADN, del que solo existe un tipo, existen tres tipos principales de ARN y cada uno tiene su propia función en la síntesis de las proteínas. Estos tipos de ARN, que no son lo único, son ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN transferente. En general, el ARN es una molécula monocatenaria, pero presenta regiones en su secuencia en las que se pueden establecer complementariedad entre bases nitrogenadas y por tanto aparecer como bicatenarias. En la célula eucariota, el ARN mensajero se forma en el interior del núcleo celular y tras salir de él, participa en el citoplasma junto con el ARN ribosómico y el ARN transferente en la síntesis de proteínas. En esta función, el ARN mensajero es la molécula en que se ha transcrito la información contenida en el ADN y por tanto traslada la información de ADN al exterior del núcleo celular. El ARN ribosómico constituye los ribosomas, que son los órganos celulares donde se sintetizan las proteínas, y el ARN transferente es el que aporta los aminoácidos que constituyen las proteínas. Respecto a los virus, el ARN está presente en algunos tipos que carecen de ADN y por tanto almacenan su información genética en las moléculas de ARN. Algunos de estos virus tienen ARN monocatenario y otros tienen ARN bicatenario.